Enterado de que el tigre pasaría esa tarde por el camino real, de regreso de un viaje de negocios, Juan invitó a su primo hermano, el zorrillo, para ser la víctima de una travesura, y este, que tenía un antiguo resentimiento con el overo, aceptó complacidísimo la invitación. Luego de un breve alto en la pulpería del tatú, donde adquirieron una bolsa vacía, objeto indispensable para la realización del plan que concebiría el zorro, ambos parientes se apostaron a la vera del camino, bajo la sombra de un corpulento embú, procediendo de inmediato a ajustar los detalles de la jugarreta urdida. Poco rato más tarde, vieron aproximarse al tigre, que tieso sobre el lomo de su incansable refusilo, y caturreando desafiantemente una milonga, avanzaba al trotecito, feliz porque el negocio realizado le daría pingues ganancias. —Ya lo tenemos aquí, ese zorro viejo —dijo entonces Juan—, prepárense, pariente, y cumpla al pie de la letra de las instrucciones que acabo de darle, si quiere que el asunto salga bien. —Pierda cuidado, mi querido primo y amigo. Las aprendí de memoria, y sabré desempeñarme como corresponde. Apenas habían acabado de hablar cuando ya el tigre estuvo junto a ellos y pudieron distinguir con claridad las palabras de su insulsa canción. —Métanse enseguida en la bolsa, y no se mueva, pariente —ordenó Juan—, y cuando yo se lo indique, realice su cometido como usted sabía hacerlo. Cumplida su orden, se puso el zorro de espaldas al camino, y fingiendo no darse cuenta de la presencia del tigre, metió el hocico dentro de la bolsa y empezó a lanzar exclamaciones de asombro, cual si estuviera contemplando un prodigio. Al ver a su enemigo allí, tan cerca, le relucieron los ojos al overo. Desmontó cauteloso y se le aproximó con el rebenque en alto, relamiéndose de gusto los bigotes ante la idea de atraparlo y propinarle. Al fin, la tan ansiada paliza. —Caíste, matrero —le gritó, manoteándole la golilla. —De esta soba no te salva ni tu socio mandinga. —Hágame lo que usted quiera, don tigre —tarta murió Juan, mientras procuraba ocultar la bolsa tras su cuerpo. —Muélame a palo, despellejeme vivo, si le parece, pero por favor no me quite este tesoro. —Vaya un pedido extraño, sinvergüenza. ¿Y qué es lo que hay en esa bolsa que tanto le interesa? —Una gallina mágica que en lugar de poner huevos pone onzas de oro puro. —¿Se da cuenta? Cada vez que se la mira pone una, pero hay que hacerlo con los ojos bien abiertos y fijos, pues si se espestanea, ella pierde su virtud. —No me la quite, don tigre total, ¿para qué la quiera usted si tiene tanta plata? —Trae para acá esa bolsa y cierra el pico, avariento. Rugió el felino con la voz temblorosa y los ojos brillantes de codicia, y arrebatándosela, con un brusco tirón, hundió prestamente en ella la cabeza. —Ha habido de verificar por sí mismo aquel milagro. —¿Ahora, pariente? —gritó entonces Juan. Y fue tan certero el fétido y corrosivo chorro con que le obsequió el zorrillo, que el overo, enseguecido y bramando de furor, cayó hacia atrás y empezó a revolcarse sobre el pasto, mientras su astuto enemigo le decía entre una explosión de risa. —Ya lo ve lo que sacó por ambicioso don tigre, espero que la lección le resulte provechosa. Y para otra vez, ya sabe, compres antiparras y un frasco de agua florida, por las dudas. —Ja, ja, 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 ja. —Gracias. 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 Gracias por ver el video.